Buenos días, Jorge Monge de la Cadena Ser y el Día Brigas. Semana cortita para preparar este partido frente al Levante. ¿Cómo está el equipo? Bueno, va a haber semanas más largas, unas son más cortas y hemos tenido el tiempo suficiente para prepararlo. Y la semana muy bien, contentos, porque seguimos estando todos disponibles, menos Bermejo, que ha dado un paso hacia adelante en su recuperación y esperemos que la semana que viene ya se pueda incorporar. Y preparando el partido con la mayor ilusión posible para intentar sacar los tres puntos, que es lo que vamos a intentar ir a buscar. Buenos días, ministro. Juan Abril de la Ocho Burgos y de Onda Cero. El Levante es un equipo que se ha ido construyendo, ha incorporado cinco piezas en menos de una semana. ¿Es más complicado preparar un partido contra un rival que va haciendo incorporaciones a medida que puede, tan rápido como puede, como el Levante? ¿O la dificultad sigue siendo la misma por la entidad del rival? Bueno, la entidad del rival todos lo sabemos, que no está en primera división por un par de minutos. Todos los partidos son complicados y prepararlos sin saber cuál es la plantilla definitiva es un poco más difícil, pero también es más difícil para su entrenador recibir o que lleguen los jugadores tan tarde para preparar el partido. Nosotros tenemos que centrarnos en entrenar bien nosotros, preparar bien el partido. Sabemos los jugadores que vamos a tener enfrente. Quizás todavía nos hayan conjuntado todo lo que a Calleja le gustaría, pero son muy buenos jugadores y van a hacer un buen partido seguro encima en su casa. Tenemos que hacer las cosas bien, preparar nosotros bien el partido porque va a ser un partido duro, difícil, pero vuelvo a repetir. Vamos con la ilusión y las ganas de intentar sacar los tres puntos. Buenos días, míster. Álvaro Ortega, del diario Burgos. Después de esa jornada inicial, ya con un poco más de tiempo después del partido, no sé qué sensación ha quedado en el vestuario. Si la que es un poco más amarga de que se han quedado dos puntos por sumar o la sensación positiva de que la imagen fue muy buena y de que te mostraste muy orgulloso de lo que planteó el equipo. Sí, yo creo que las dos cosas. Se nos queda un mal sabor de boca porque pensamos que hicimos muchas cosas bien para ganar el partido. Y estamos un poco contrariados con eso, pero orgullosos y contentos de conseguir que en el campo se vaya viendo lo que estamos pretendiendo y lo que estamos entrenando. Yo creo que en esta categoría el conseguir disparar a portería entre las que fueron fuera y las que fueron dentro 19 veces es para estar contentos y es lo que vamos a buscar cada partido. Independientemente de que juguemos en casa o fuera, unos días lo vamos a conseguir, unos días tendremos más acierto y daremos algún gol más. Y otros días el rival no te dejará y tendremos que aprovechar las pocas que tengamos. Creo que hay que estar contento porque, vuelvo a repetir, vemos en el campo lo que entrenamos durante la semana y esa es la línea a seguir. Buenas, Míster. Rubén Gutiérrez para Afición Deportiva. Un poco en la línea de lo que acabas de decir, preguntarte si al jugar fuera, qué grupos podemos ver en el aspecto táctico más que nada. Si podemos seguir viendo igual ese esquema que el domingo dio tan buen resultado, por ejemplo, con dos puntas a pesar de jugar fuera de casa y en un campo tan complicado. O igual, en función de la dificultad del partido, ver algún tipo de variante, esperar más al rival, no buscarse tan protagonista. Bueno, nosotros entrenamos para preparar los partidos y sabemos que cada partido es una batalla y cada batalla es diferente. Podremos repetir alineación, podremos repetir sistema de juego, podremos cambiar la alineación, podremos cambiar el sistema de juego. Luego, nosotros tenemos que tener una identidad, independientemente del sistema, independientemente de los jugadores que estén en el campo, tenemos que ser un Burgos reconocible, atrevido, valiente, que intente, que intente presionar alto, que intente llegar campo contrario y a portería contraria el máximo de veces posible. Y luego, claro, hay que valorar muchas cosas, el rival, su forma de jugar, su sistema y en base a eso tomaremos decisiones y tomaremos decisiones en cuanto a jugadores y en cuanto a sistemas. El otro día salimos muy contentos con los que jugaron, sí, pero bueno, valoraremos si repiten lo mismo, igual jugamos con dos, igual jugamos con un punta y un media punta. El equipo tiene que estar preparado para todas esas batallas e intentaremos elegir bien a los guerreros que se enfrenten a ellas. Hola, buenos días. Jorge Navarro, Diario Marca. El otro día contaste con los jugadores del filial para la primera convocatoria, los que habitualmente estaban contigo. ¿Va a repetirse en este segundo partido o vas a volver a contar con ellos? Y si alguno de ellos lo consideras más de la primera plantilla que del filial. Bueno, yo creo que han hecho una buena pretemporada y el filial siempre está para ayudar. Los tres de campo van a repetir convocatoria. Rubén seguramente no viaje y estamos contentos. Al final, bueno, llevan dorsal del filial, pero yo estoy muy contento. Tanto Javi, Saúl, Osama, Lucas, que por ejemplo esta semana no ha entrenado. Estamos muy contentos con su trabajo. El otro día también con el partido que tuvimos contra la sede de Logroñés pudimos conocer a otros jugadores del filial. Vamos a necesitar del filial porque habrá lesiones, habrá sanciones. Necesitamos un número importante de jugadores para preparar las sesiones de entrenamiento. Y ellos son jugadores del filial, pero saben que si entrenan bien, juegan bien y nos ayudan, van a tener la oportunidad de poder estar con nosotros. Y valoraremos si están preparados para ayudarnos en minutos dentro de la liga. Hola, buenos días. Paco Peñacova, de Burgos Deporte. Quería preguntarte sobre una valoración sobre cómo está asimilando la plantilla el nuevo sistema de juego. En los que hemos seguido la pretemporada hemos visto que ha habido como unos momentos en los que era más complicado ver el estilo de juego del Burgos. Ha habido dos partidos que quizás han marcado la pauta, que ha sido el Alavés y ya el Huesca. ¿Se puede hablar ya de un Burgos con un estilo definido del juego y qué valoración sobre esa asimilación de los jugadores? ¿Está yendo por buen camino o está siendo complicada? No, para mí está siendo fácil porque la predisposición desde el primer momento de los jugadores en cuanto a su trabajo y en cuanto a creer en lo que le proponemos está siendo muy buena. El partido de Osasuna creo que también fue un buen partido ante un gran rival. Quizás nos faltó en la primera parte un poco más de profundidad. En los otros dos partidos sí que la tuvimos, pero estoy muy contento con el final de la pretemporada, con el primer partido de liga. Y todavía tenemos que dar mucho más. Tenemos que mejorar en muchos aspectos y uno de ellos es muy importante. En esta categoría no puedes bajar la intensidad, el trabajo, el estar atento a lo que dure el partido. Sabemos que ahora hay muchos descuentos. No te puedes despistar porque cualquier equipo te puede hacer daño. Y tenemos que seguir mejorando en eso. Para el partido contra el Levante tienes 19 jugadores disponibles. Todavía queda, de primera plantilla quiero decir, todavía queda mucho mercado abierto. ¿Qué piezas crees que necesita el equipo de aquí a ese cierre de mercado el día 31? Bueno, todos los equipos necesitamos piezas. Todos los equipos y todos los entrenadores, sobre todo, queremos el máximo de jugadores posible. Pero sabemos lo que es el límite salarial, sabemos los problemas que tienen todos los equipos. Y bueno, nosotros estamos bien. Hemos conseguido hacer una plantilla bastante rápida. Y estamos muy atentos al mercado. Tenemos las cosas claras, sabemos lo que necesitamos o lo que nos gustaría reforzar. Y estamos atentos al mercado. Y bueno, pues seguramente llegue algún jugador más a la plantilla. Y bueno, pues no sabría decirte si uno o dos hay que estar atento al mercado. Y también atento al mercado de salidas, ¿no? Porque bueno, pues tenemos buenos jugadores que hacen muy bien las cosas también. Y otros equipos se fijan en ellos. Y tendremos que estar atentos y saber que si sale alguna pieza, pues que hay que reemplazarla. Por un aspecto que se da ahora en agosto o septiembre, son los horarios y el calor que hace. Me parece que en Valencia las siete dan 30 grados. ¿Alguna reflexión al respecto de estos horarios que se están poniendo? Nosotros lo único que podemos hacer es preparar el partido de la mejor forma posible. Hoy teníamos también 30 grados entrenando. El domingo contra el Huesca también tuvimos, no sé, 30 grados. Al final los horarios los marca la liga y nosotros vamos a aceptarlo, ¿no? No vamos a poner ninguna excusa. Alguna vez nos tocará jugar con calor. Otras veces tendremos la suerte de jugar de noche y que haga menos calor. Pero no perdemos mucho el tiempo en ver esas cosas, ¿no? Que nos gustaría que no jugara a las cuatro y cuarto o a las cinco de la tarde ahora en verano con tanto calor. Pues sí, pero es que yo creo que a todos los equipos nos va a tocar y a nosotros nos ha tocado ahora. Y nada, aceptarlo y entrenar y preparar al equipo para aguantar eso. Hemos dicho que es difícil decir cómo es el Levante todavía, pero ¿cuáles crees que son las debilidades y las fortalezas del próximo rival? ¿Por dónde puede hacer daño el Burgos al equipo Granota? Bueno, sería muy osado por mi parte decir cuáles son las debilidades o las fortalezas del Levante. Nosotros lo tenemos muy bien estudiado, lo que hemos podido ver en pretemporada, lo que hemos visto el primer partido de liga, lo que conocemos al Levante de Calleja del año pasado. Tenemos que fijarnos en el rival, tenemos que dar la máxima información posible a nuestros jugadores de lo que se van a encontrar, de los jugadores que van a tener enfrente, pero nosotros nos enfocamos mucho en que nosotros seamos un Burgos reconocible, que hagamos las cosas que entrenamos, que hagamos la presión que hacemos, las ayudas que hacemos, las llegadas que intentamos hacer. Eso es lo que nosotros ponemos todas nuestras vistas y nuestra fortaleza en fortalecer el grupo, lo nuestro, y dar información al jugador de lo que creemos que se va a encontrar. En esta liga hay equipos y jugadores muy buenos, pero nosotros también lo tenemos y también somos un buen equipo y lo que vamos a fortalecer es lo nuestro. Has dicho anteriormente que en esta liga los errores se pagan caro. Se podría, vamos, por ejemplo el otro día ante el Huesca en esos diez primeros minutos nos costó algo salir con ese primer gol que encajamos algo desafortunado. ¿Cobra especial importancia, sobre todo en un partido de estas características, con el rival volcado, cómo se levante el salir al cien por cien desde el minuto cero, para no cometer errores que te puedan castigar demasiado? Sí, desde que pita el árbitro, el inicio hasta que pita el final, tenemos que ser intensos, estar concentrados y no conceder. El otro día en dos minutos, de un saque de banda a favor, cedimos un córner, de ese córner cedimos otro córner, eso es lo que no podemos hacer, porque si nosotros pretendemos ir más en casa, es meter a la gente, enganchar a la gente, no tener dudas, ir hacia adelante, en los dos primeros minutos no puedes regalar dos córneres, porque bueno, pues tú te entran dudas y encima el rival se crece y viene a por ti. Si no, nosotros en Valencia vamos a intentar estar concentrados, no conceder, e intentar desde el minuto uno o cero, como tú dices, meter el miedo en el cuerpo al levante. Hay un cierto debate que viene ya desde la temporada pasada, que es sobre el que Zabal, medio centro, defensa central, cuál es la posición que prefiere el entrenador, aunque la polivalencia es tan importante. Y si me permite, ¿en qué situación se encuentra Atienza? ¿Está recuperado físicamente? ¿Hay que tener todavía cuidado con él? ¿Le vimos jugar todo el partido frente a la sociedad deportiva logroñesa? ¿En qué situación se encuentra? Atienza al 100% y el otro día no fue de la partida porque pensamos que no era el momento. Optamos por Unai por estar por delante y Unai puede jugar de central y puede jugar de medio centro. Toda su carrera ha sido central, pero también le vemos de seis para ayudar al otro medio centro que juegue. El otro día fue Miki, que fue más ofensivo. Otro día jugará con Andy, otro día jugará con Atienza, con Kevin. Iremos viendo cada partido, cuáles son los guerreros elegidos para esas batallas. Vamos a tener muchas batallas e intentaremos acertar en ellas.